Cristo resucitó, aleluya, la vida venció a la muerte, aleluya. Por toda la tierra canta el pueblo de bautizados, aleluya, aleluya. Bendecid pueblos a nuestro Dios, haced resonar sus alabanzas. Cristo resucitó, aleluya, la vida venció a la muerte. Aleluya, por toda la tierra canta el pueblo de bautizados, aleluya, aleluya. Aleluya. Queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima, les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora para la misa que ofrece, la Eucaristía que ofrece el Santuario para todos los peregrinos provenientes de los distintos países y comunidades de habla hispana. La Santa Misa se ofrece en primer lugar por las intenciones de cada uno de ustedes, también los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Vamos a pedir especialmente a Nuestra Señora, a Nuestra Madre, en esta tarde por la paz en el mundo. Y el Santuario avisa la presencia de los siguientes grupos. Apostolado Mundial de Fátima, de la diócesis de Valladolid, España. Grupo Mariano de Oración de Valladolid, de la diócesis de Valladolid, España. Grupo Magdala, de la diócesis de Atlanta, Estados Unidos. Grupo del Padre Walsh, de México. Un grupo de Monterrey, también de México. La presidencia la tiene en esta misa el Apostolado Mundial de Fátima. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. Y hermanos, para cebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Dios Todopoderoso, concédenos a los que nos hemos conocido ya la gracia resurrección del Señor. Señor, recita la vida nueva, por el amor del Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Dijo él. ¿Quién eres, Señor? Respondió. Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entre en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saúl se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. ¿Ananías? Respondió él. Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunte en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te abrazamos, Señor. Salmo responsorial. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. Alabad al Señor todas las naciones. Aclamadlo todos los pueblos. Todos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Todos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya. 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 El que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, habita en mí y yo en él. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo, En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos sacerdotes concelebrantes, hermanos en Cristo, en esta Casa de María, en este Templo de Fátima, el Evangelio nos habla de tocar la profundidad de Dios. En un mundo aséptico y marcado por la superficialidad, Cristo nos invita a entrar en su intimidad y la comunión de su amor a través de su propio cuerpo partido y su sangre derramada. No podemos entrar en comunión perfecta con Cristo y en comunión con su Madre, la Virgen María, sino acogemos el don que nos viene de lo alto y que nos renueva espiritualmente y nos da una forma nueva y una vida nueva en el Señor. Quien come su cuerpo, su carne, bebe su sangre, la propia divinidad entra en la humanidad y nos va haciendo paulatinamente divinos. Es Dios mismo quien desea entrar en comunión con el hombre, permanecer permanentemente en la morada de nuestras almas para que seamos digno templo del Señor. Pero en este deseo eterno de Cristo, porque Dios tiene hambre de ti, tiene sed de ti primeramente, el hombre ha de prepararse con cuidado espiritual y profundidad interior. No es vano aquel que recibimos. Es el mismo Dios, el Redentor mismo, quien entra en nuestra finitud para hacernos eternos. Para encontrarnos con Cristo, hay que tener una predisposición interior, una unción del espíritu, una preparación espiritual, un alma limpia, porque es el mismo Dios quien entra en la pobreza de nuestra alma para enriquecerla y embellecerla con su propia presencia. Aquí la Madre se manifiesta especialmente para comunicarnos el dolor del corazón de Dios, del corazón de su Hijo, que sufre tantas indiferencias y tantas afrentas que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Y cada vez comulgamos el cuerpo de Cristo sin ser dignos de Él, ofendemos al mismo amor de Dios. ¿Quién entonces es digno acercarse a este banquete del sacrificio de Cristo en la cruz que se actualiza en cada Eucaristía? ¿Quién es digno de Dios? Cuando nosotros nos percatamos de nuestro propio pecado y de nuestra propia debilidad, ¿quién es digno de recibir a aquel que no pueden contener los cielos y la tierra mismos? En nuestra debilidad que palpamos cotidianamente, Dios mismo nos deslumbra cuando contempla a nosotros un corazón pobre, contrito y humillado, pero que tiene inmensa necesidad de su Dios. Igual que Dios tiene hambre y sed de donarse, el hombre tiene hambre y sed de encontrarse con su Señor. El amor nos va dignificando, el perdón nos va purificando, y así entramos en este encuentro íntimo, único y absoluto con el Dios mismo de la creación, con el Dios crucificado y resucitado. María, su madre, aquí en este templo, en este altar del mundo de Fátima, mostró su rostro maternal entristecido, porque tantos hijos suyos amados ofendían a Cristo, su Hijo, el Salvador, y tantas almas se perdían, porque no hubiese quien se ofreciese y sacrificase por ellas. Cuando Cristo viene a nuestras almas, nos prepara para entrar en su misma intimidad y nos hace partícipes también de su propio dolor interior. El amor nos hace expansivos y nos comunica la intimidad misma de Dios y así el Señor que consola nuestras almas a vivir a nosotros, nos hace igualmente recibirle, poderle consolar ante tantos que le ofenden y que le olvidan. la madre nos mira esperando la ofrenda de nuestro corazón, viendo nosotros que recibimos a Cristo, su Hijo, en la comunión eucarística y que somos transformados en sagrarios vivientes. Y así María espera de nosotros el consuelo hacia Cristo, su Hijo, la comunión perfecta en el amor y la colaboración con el Redentor en la salvación de tantas e innumerables almas. Si percibiésemos interiormente lo que acontece en nuestra alma cuando Dios entra con un raudal de gracia en la comunión de cada eucaristía, seríamos en verdad transformados al instante, aunque en nuestra pobreza y limitación nunca alcanzaremos la inmensidad del don que Dios realiza. Así Dios cuenta con nuestra pobreza y desea habitar en nosotros transformándonos radicalmente y haciendo por su gracia en nosotros una nueva creación y una nueva criatura. La Virgen Santa María en verdad es mujer eucarística, madre de la eucaristía, presente, como decía el Papa Neicto XVI en cada celebración, custodiando maternalmente cada sagrario y custodiando maternalmente nuestras almas como un nuevo sagrario actualizado cuando Cristo entra en nosotros por su amor y su sacramento. Que ella te inspire una melodía de comunión perfecta, una profundidad que aún no poseemos, un conocimiento que aún no alcanzamos, del don de su hijo en el calvario y en la cruz, en el sagrario presente y presionado de amor por cada uno de nosotros. ¿Quieres consolar el corazón de esta madre? Consola el corazón de su hijo y haz de tu alma un tabernáculo purísimo para que Dios habite en él no solamente un instante sino ya por toda la eternidad. Santa María, madre de Fátima, no permitas que Dios, tu hijo, sea más ofendido en cada Eucaristía, sino que siendo conscientes de quién es Cristo y del don que nos hace, seamos profundos en el amor para que en nuestra pobreza y pequeñez y en nuestra humildad Dios venga a habitar en medio de su pueblo. Virgen de Fátima, ha de nosotros almas eucarísticas, en la madre de Cristo, tu hijo, presente en este sacramento y o por nosotros por los siglos de los siglos. Amén. presentemos humildemente nuestras súplicas a Dios nuestro Padre, que siempre escucha el corazón de cada uno de sus hijos. Por el Santo Padre el Papa Francisco, para que su voz de Vicario de Cristo sea escuchada y puesta en práctica, roguemos al Señor. Que rogamos a Dios. Por la paz en el mundo y especialmente por las guerras que asolan Ucrania y Tierra Santa, la tierra de Jesús, María y José, roguemos al Señor. Te roguemos, óyenos. Por nuestras familias y por las familias que sufren a causa de la enfermedad, las dificultades económicas o las tensiones o desavenencias que encuentren en el corazón de María consuelo, paz y misericordia, roguemos al Señor. Que roguemos, óyenos. Por los miembros del Apostolado Mundial de Fátima y todos los aquí presentes, para que el efecto materno de María les anime a cooperar con esfuerzo a la misión apostólica de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Por los también por nuestro difunto, recordamos nuestra Eucaristía a Tina y a Alfonso, difunto de la Apostolía Mundial de Fátima y los familiares amigos difuntos ya descansan en la gloria del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oye nos. Acoge Dios de bondad nuestras súplicas, atiende nuestras peticiones, a estar en el fondo de nuestros corazones, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y sea para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría, el pan que nos alimenta y en la pan de cada día. Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos nuestro barco que oscurece de nuestra vida y el vino que nos entregamos para curar las heridas. Bendito sea Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. orad hermanos al sacrificio mi y vuestro sea agradable y a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos Señor que en tu bondad santifiques estos dones. Hacete la ofrenda este sacrificio espiritual y nos transformes inoración perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos que al salvo que al Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca saltarte en este tiempo glorioso en Cristo nuestra pascua ha sido inmolado porque él no cesa de ofrecerse por nosotros decediendo continuamente ante ti y molado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se esboa de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles canta el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo 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 es el señor dios del universo bien nos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor oh sana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo toma y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros que no 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 Gracias. 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 Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar la memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálido de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo con la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos, Señor, a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Or a Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Onnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe y de esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz, Señor, esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Dios, que quita el pecado del mundo. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor respetar el rito establecido por la Iglesia para la comunión en la mano y comulguen delante de los sacerdotes. Sigamos las indicaciones de los vigilantes. Andando por el camino. Te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo. Nos diste conversación. Tenían tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor. Te dimos nuestra posada, te echó comida y calor. Sentados como amigos a compartir el cenar. Allí te conocimos, Señor, al partir el pan. Allí te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Toca. Andando por el camino te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor. Esclavos y oprimidos que buscan la libertad, hambrientos, desvalidos, ¿a quiénes damos el pan? Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Señor, después recibí el don sagrado del sacramento. Te pedimos humildemente que nos haga crecer el amor, lo que tus hijos nos mandó realizar en memoria suya. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Ante la bendición final de la Eucaristía, vamos a bendecir a los objetos religiosos que traéis con vosotros como signos de la protección de Dios, la bendición de lo alto. Oremos. Oremos. Y la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Antes de despedirnos de la Capelina, el Padre nos va a consagrar al corazón de María, mirando a la imagen histórica que acompaña la Capelina desde 1920. Antes de esto, damos gracias a Dios por los 30 años de vida sacerdotal del Padre Salomón que viene de Paraguay, que está aquí concelebrando con nosotros. Damos gracias a la Santísima Virgen, encomendamos su ministerio al corazón de María. Esta noche los invito 21 y 30 en este mismo lugar, en la Capelina, para el Rosario Internacional. Y ya en el horario de verano del santuario, a continuación, la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Gracias. Consagración al corazón inmaculado de María. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en este acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea a Jesucristo, es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testigos de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para la gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Reci. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, un día bajaste a la tierra que confía a ver a estos dormidos bajaste a Cuba de Inés.